Hola hermosas, en este video veremos diferentes estilos de vestidos en color negro, espero les gusten. El color negro es muy favorecedor ya que cuando vistes con prendas de este color te ves un poco más delgada. Puedes encontrar diferentes diseños de vestidos en color negro, con mangas campana, abombadas, con falda plisada, tipo lápiz o con vuelo. Algunos con abertura al lado, otros con corte asimétrico y con transparencias de diferentes colores. Un vestido color negro tipo lápiz marcará tus curvas. Cada vestido está diseñado para cada tipo de ocasión. Hermosas, las dejo para que puedan seguir apreciando estos lindos vestidos. ¡Gracias! 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 Gracias a todas por ver el video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto. ¡Gracias!